¡A mi hacienda de Pico Rivera! ¡Tres cita! ¡Viernes 8, viernes 8! ¡Este viernes 8 de julio! ¡Noche Bandida! ¡Llega directamente de las varas Nayarit! ¡Banda Lavareña! Hoy estoy en la cima ordenando ¡Banda, banda, mucha banda! ¡Con Banda Lavareña! Si quieres te regreso al anticipo de ese amor Que tú me diste cuando estábamos solitos ¡Banda Lavareña! Estaba lloviendo fuerte Cuando llegué a tu ventana ¡Dije, banda Lavareña, mi gente! ¡A los nuevos motor alterados! ¡Con ellos, los de la banda! ¡Banda Bajadora de Los Ángeles! ¡Los Empresarios 720! ¡Rose Mary! ¡Y el mejor imitador de Vicente Fernández! ¡Alejandro González, el cachechente! ¡Este viernes, viernes 8 de julio! ¡En a mi hacienda de Pico Rivera! ¡Banda Lavareña! ¡Y una lluvia de estrellas! ¡Los de la banda! ¡Banda Bajadora de Los Ángeles! ¡Los Empresarios 720! ¡Rose Mary! ¡Y el mejor imitador de Vicente Fernández! ¡Alejandro González, el cachechente! ¡Las mujeres pagan solo 5! ¡5 dolaritos antes de las 9! ¡Informes 562-699-2500!